... Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias en Telemedina, Canal 9. Como todos los días, empezamos con los titulares. Esta mañana se ha presentado un proyecto ambicioso en Medina del Campo, el proyecto económico de las cubiertas de la Iglesia del Hospital Simón Ruiz. En la rueda de prensa, por supuesto, ha estado la alcaldesa, Teresa López. En otro orden de cosas, hoy es un día difícil para muchos medinenses, un día de recuerdo, hace un año morí asesinada a manos de su expareja, Marienar González. Y más cosas, porque los recursos turísticos de Medina del Campo ampliarán su horario de apertura durante la próxima semana, Semana Santa. En Comarca, otras Semanas Santas ya han dado también su comienzo, como la de Olmedo, que vamos a ver hoy con su pregón. Y también les contamos la operación especial salida de la DGT de cara también a estas próximas fechas. Y como todos los días, hacemos el repaso a la prensa. ASM Transporte Urgente patrocina esta sección. Esta mañana, la alcaldesa Teresa López y el arquitecto Antonio Paniagua y el aparejador Alfonso Burgueño han presentado el proyecto económico de las cubiertas de la Iglesia del Hospital Simón Ruiz. Podemos llamarlo como un informe de valoración. El objetivo de este documento es que sirva de base para que la asociación y la propia Fundación Simón Ruiz se pueda dirigir a las distintas instituciones y estamentos y pueda intentar recabar la financiación necesaria para las obras que nosotros consideramos urgentes y mínimas para la recuperación del espacio de la Iglesia. Esto yo creo que sí es fundamental aclararlo, que como primer objetivo se ciñe la recuperación del espacio de la Iglesia como el elemento más representativo para poderle dotar de un uso casi de forma inmediata. Se estaría pensando en un uso eminentemente cultural. Ejemplo tenemos también en la provincia, incluso en la propia capital, en la que ha habido varias intervenciones en iglesias encaminadas a la recuperación para elementos culturales. Estoy pensando en el propio archivo de San Agustín, la Iglesia de la Pasión, la propia Iglesia de las Francesas. Y entendía la asociación de amigos del museo y entiendo que la propia Fundación que ese uso sería el más pertinente, al menos como de entrada a la hora de ir incorporando nuevos usos para la rehabilitación del hospital, que yo diría que es el elemento fundamental, o sea, encontrar unos usos que sean compatibles con las características y estado del edificio y que de alguna manera esos nuevos usos que se pudieran ir incorporando nos pudieran asegurar el mantenimiento del edificio y por tanto la transmisión a las futuras generaciones del patrimonio que se nos ha legado. Hoy queremos recordar en nuestro informativo ese fatídico suceso que conmocionaba a Medina del Campo justo hoy hace un año, el asesinato de María Enar González. Hoy se cumple un año de que perdiese la vida a manos de su expareja y padre del hijo que mantenían en común en las inmediaciones del Parque del Chopal y el Puente Aguacaballos. Los hechos se registraron sobre las 4 de la tarde del día 26 de marzo del año pasado cuando María Enar, de 32 años y residente en Medina del Campo, se dirigía al gimnasio y a la altura del Puente Aguacaballos de Medina, su expareja Pedro Pablo, de 41 años, quien se había desplazado en coche hasta allí desde Valladolid, se aproximó a ella y ambos intercambiaron unas breves palabras. Sin embargo, en este caso la tiró dos tiros en la cabeza. Medina del Campo entera se volcaba al día siguiente de este suceso con una manifestación de repulsa en la Plaza Mayor y al día siguiente María Enar recibía sepultura. La audiencia de Valladolid inicia el próximo día 8 de mayo. El juicio con jurado popular contra Pedro Pablo comenzará el día 8, viernes, con la selección del jurado y se prolongará durante toda la semana siguiente. En su escrito de calificación provisional de los hechos, Fiscalía de Valladolid tipifica la conducta del profe cesado como un delito de asesinato con la gravante de parentesco y otro delito de tenencia ilícita de armas y solicita por el primero una condena de 20 años de privación de libertad y otros dos años y medio más por el segundo. Además, interesa la privación de la patria potestad respecto al niño de un año que Verdugo y víctima tenían en común, así como la prohibición del derecho a residir en Medina del Campo o acudir a dicha localidad y de acercarse al menor a una distancia inferior a 500 metros y de comunicar con él por espacio de 25 años. El concepto de responsabilidad civil, el presunto asesino, habría de indemnizar a su hijo con 200.000 euros por daños morales y por idéntico concepto con otros 20.000 euros a los padres de la fallecida y al sacil con 1.250 euros por los gastos derivados de la asistencia prestada a la víctima. Los diferentes recursos turísticos de Medina del Campo se preparan para estos días de Semana Santa con la eminente llegada de la Semana de Pasión y debido al considerable aumento del número de visitantes que se viene produciendo de manera habitual en estas fechas, Aster Magonia tiene previsto aumentar tanto el horario de apertura como el número de visitas ofertadas durante los próximos días a los recursos turísticos que gestiona en Medina del Campo, el Centro de Recepción de Visitantes del Castillo de la Mota, el Palacio Real Testamentario Isabel la Católica y la Torre de la Colegiata de San Antolín. En cuanto al Castillo de la Mota, en el Centro de Recepción de Visitantes este martes día 31 de marzo se abrirá de 10 a 2 y de 4 a 6 de la tarde las visitas guiadas comienzan a las 11 de la mañana hora de apertura del Castillo. Del miércoles 1 al sábado 4 de abril, festivos incluidos, de 10 a 2 y de 4 a 7 las visitas guiadas también comienzan a las 11 hora de apertura del Castillo. Y los domingos día 29 de marzo y 5 de abril de 10 a 2 y media abrirán. El lunes 6 de abril además se abrirá de 10 a 2 y durante los días en los que se prevé mayor afluencia de público, es decir, jueves y viernes santo y el fin de semana, se ampliarán también el número de visitas guiadas ofertadas. Se reserva, en este caso, previa imprescindible, con 15 personas máximo por pase. La tarifa son 6 euros por persona. En cuanto al Palacio Real Testamentario, el horario de visitas es el siguiente. Del martes 31 al sábado 4, jueves santo y viernes santo incluido, de 10 a 2 y de 4 a 7. Los días 29, 30, 5 y 6 de abril también de 11 a 2 se abrirá. En la Torre de la Colegieta de San Antolín, el martes día 31 hasta el miércoles día 1, se abrirá en horario habitual. El horario de visita será a las 4 de la tarde, los jueves y el viernes santo, el día 2 y 3 de abril y también por la mañana, 10, 11, 12 y 1. En cuanto al sábado 4 de abril, se abrirá en horario de mañana, de 10 a las 11, a las 12 y a la 1 y en horario de tarde, a las 4 y a las 6. También, en este caso, se recomienda reserva previa en los teléfonos 983-810063 o 983-8127-24 para un grupo mínimo de 6 personas y máximo de 15 por pase. La Guardia Civil ha detenido en Medina del Campo a una mujer de 27 años y a un hombre imputado de 26, como presuntos autores de 11 delitos contra el patrimonio por robos y hurtos cometidos en el año 2014 en viviendas de las provincias de Palencia, Segovia, Salamanca y Zaragoza. Este es el resultado de las investigaciones llevadas a cabo por agentes de la Guardia Civil de Palencia y Valladolid en el marco de la operación Mi Casa por el robo en viviendas, según ha informado la Guardia Civil a través de una nota de prensa. La mujer detenida y el hombre imputado, ambos de nacionalidad rumana, habrían cometido 11 robos y hurtos de joyas y dinero en el interior de domicilios, algunos de ellos con sus moradores dentro a lo largo del año 2014. Según ha detallado la Guardia Civil, en la provincia de Palencia habrían cometido un robo en una vivienda de Carrión de los Condes y en sendos hurtos en localidades de Abria de las Torres y Santibáñez de la Peña, mientras que en la provincia de Salamanca serían responsables de un hurto en una vivienda de Santiago de la Puebla. También se les acusa de cuatro delitos de hurto y tres faltas de hurto en viviendas de Vegas de Matute, Vallelado y Monzonillo, en Segovia, y también de Munebrega, Mara, Romanos y Calatorao, en Zaragoza. La Guardia Civil ha atasado en 6.000 euros el valor de las joyas sustraídas. Las diligencias instruidas, junto con la detenida, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Carrión de los Condes en Palencia y del Juzgado de Guardia de Medina del Campo. La patrona de Pedrajas de San Esteban lucirá nuevas coronas dos años después de un robo. Las anteriores, de las que se desconoce todavía el paradero, fueron sustraídas el 1 de abril de 2013. Eso sí, la Virgen de Sacedón no las portará sobre su cabeza hasta el próximo 6 de abril, lunes de Pascua, y por tanto, día de la celebración de la romería campestre, en el paraje donde se ubica su ermita, junto al río Eresma, la talla gótica de la Virgen de Sacedón, excelsa patrona de Pedrajas de San Esteban y el niño que porta en sus brazos lucen nuevas coronas. Tras su bendición, las nuevas coronas, como las robadas, están realizadas en plata de ley, bañadas en oro y decoradas, han sido adquiridas por la parroquia pedrajera, la firma madrileña Belloso. Su coste ha ascendido a la cifra de casi 9.000 euros, a través de una cuenta bancaria que se abrirá en la oficina local del Banco Santander o depositando los donativos en una urna que se colocará oportunamente en el templo, se pueden hacer ya donaciones. La celebración de la fiesta de la hermandad de Nuestra Señora de Sacedón tendrá lugar la jornada del 1 de mayo. Otras localidades de nuestra comarca también están cumpliendo con toda la programación de Semana Santa, así el pasado sábado, día 21 de marzo tuvo lugar el pregón de Semana Santa de Olmedo a cargo de Agustín Lorenzo. La Iglesia de Santa María acogió dicho pregón con la asistencia de autoridades municipales y a continuación del mismo se celebró un concierto interpretado por la banda de cornetas y tambores de la oración del huerto. El pregón de Agustín Lorenzo estuvo lleno de recuerdos de la Semana Santa Olmedana de sus años mozos y en él se resaltó el gran cambio que ha sufrido en los últimos años con la restauración de tallas que se han incorporado a las procesiones y el aumento considerable de cofrades. Agustín Lorenzo es olmedano de nacimiento y gran conocedor de la villa, es músico de profesión habiendo realizado su carrera musical en la banda del Ejército de Tierra de la que llegó a ser subdirector. Desde el año 2006 hasta finales de 2014 fue director de la banda municipal de León donde reside actualmente aunque siempre ha mantenido el contacto con Olmedo. Siente una gran devoción por la Virgen de la Soterraña y es miembro de la cofradía del Pino de la localidad. Al finalizar el pregón en el concierto de la banda de cornetas y tambores se interpretaron cuatro marchas de su repertorio. En ellas también se rindió homenaje en este caso al pregonero. Y hablamos de Semana Santa porque ya tenemos la operación especial salida Semana Santa 2015 que comienza este mismo viernes. La DGT ha establecido una operación especial distribuida en dos fases aunque abarca toda la Semana Santa ya comenzarán desde el día 27 de marzo a las 3 de la tarde hasta el día 6 de abril a las 12 de la noche. En cuanto a las fases será la primera fase del viernes día 27 a las 3 de la tarde al domingo 29 de marzo a las 12. Se prevén cerca de 85.000 desplazamientos en la provincia y 510.000 en toda Castilla y León. La segunda fase irá desde el miércoles 1 a las 3 de la tarde hasta el lunes 6 de abril a las 12 de la noche. En esta segunda fase se prevén en Valladolid en torno a los 195.000 desplazamientos. En total se esperan en Valladolid 325.000 desplazamientos sumando los desplazamientos previstos en los días entre ambas fases. La DGT espera también que se extremen las precauciones estos días. El año pasado perdían la vida en las carreteras de Valladolid durante la Semana Santa 2014 tan solo una persona y cuatro en toda Castilla y León. Hasta el día 23 de marzo además se han producido tres accidentes mortales con tres fallecidos con dos heridos graves y con un herido leve. Ese fallecido además no llevaba puesto el cinturón de seguridad en la provincia de Valladolid. Los ciudadanos de la Unión Europea tendrán que adelantar una hora sus relojes el próximo domingo a las 2 de la madrugada deberán situarse a las 3 para adaptar sus horarios a la temporada de verano. Así que mucho cuidado el domingo de Ramos porque seguramente más de uno llegue tarde a la procesión. En España según el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía este cambio horario permite un ahorro de 300 millones de euros alrededor del 5% del consumo eléctrico. De esa cantidad 90 millones corresponderían al potencial de los hogares españoles lo que supone un ahorro de 6 euros por hogar mientras que los 210 millones de euros restantes se ahorrarían en los edificios del sector servicios y en la industria. Así que a partir del domingo ya estaremos en horario de verano. Después del gran éxito del primero llega ya el segundo plan joven de Castilla y Leona. Piso completo con cocina y baño incluido por 7.490 euros. Con electrodomésticos de regalo y más de 100 modelos a elegir. Además consigue un año de hipoteca gratis y a los 10 primeros una televisión gratis. Con montaje incluido y financiación sin intereses. Ven ya a las tiendas de Universo del Mueble en la Avenida Constitución 72 o Carretera La Seca número 13 en Medina del Campo. Universo muebles a tu estilo Repaso a la prensa comenzamos con la voz de Medina. El 7 de abril se abre el plazo de inscripción en el programa Conciliamos. Castilla y León creará la marca Ibéricos Tierra de Sabor para los ibéricos de calidad. Minuto de silencio por las víctimas del accidente aéreo. En norte de Castilla detenida una mujer en Medina por robos en viviendas de Castilla y León y Zaragoza. El día de Valladolid encuentran a una galga muerta por un fuerte golpe en la cabeza en un pinar en Medina y la vanguardia y el heraldo detenida una mujer de 27 años por 11 robos en viviendas de Zaragoza y de Castilla y León.